Este es el famoso corcho de la señorita Agenda y de Bisbal Press. Pues bueno, mira, aquí está toda mi agenda hasta ahora, ¿vale? Falta mucho más conciertos, lo que pasa es que trato de hacer ese jueguecillo para que la gente vaya recibiendo los nuevos conciertos a cuenta gota. Mira, hoy estamos aquí justamente. Después nos vamos a Puerto Rico, Mendoza, Tucumán, Córdoba, Montevideo. Gracias.